Venga, vamos a ir a la siguiente parte que es Ya tenemos mi repositorio local, tengo mi repositorio remoto Ya sé cómo trabajar, ¿vale? Un equipo, ¿y qué me queda? Empezar a pasar otra etapa de DevOps, que era el plan ¿Vale? ¿Cómo gestiono yo todo esto? Porque aparte de gestionarnos a nivel de programadores Tenemos que gestionarnos a nivel de personas ¿Vale? ¿Cómo nos vamos a gestionar? Entonces, ¿qué necesitamos en el plan? Pues utilizar metodologías para desarrollar Y entonces vamos a apostar por una ligera de tipo Scrum Necesito una herramienta que me ofrezca esto ¿Vale? Y hay herramientas, ¿verdad? Más potentes, tipo Trello, tipo Jira ¿Vale? Son más potentes Pero por no liarlo más y tengo muy poco tiempo Apostamos por GitHub, lo puedo apañar Entonces vamos a utilizar GitHub para hacer Scrum ¿Vale? Luego necesito también Donde crear los esquemas de documentación Y hay muchas herramientas Estas las tenéis gratuitas Si las queréis utilizar para hacer VML Viene muy bien O hacer mockups ¿Eh? Y necesito luego poderme comunicar Entre nosotros Entonces el correo a mí no me vale Y repito, el correo no te deja un buen rastro No está integrado con herramientas Al final utilizamos tipo Slack Tipo Telegram O similares ¿Eh? WhatsApp no me vale porque WhatsApp no está integrado con nada No han apostado por ello ¿Vale? Entonces Primero Vamos a ir al GitHub ¿Qué me ofrece GitHub? Me ofrece una wiki Hacer wikis Y esto es muy sencillo Luego veremos un ejemplito Y no voy a explicar mucho más ¿Vale? Utilizamos el lenguaje Markdown ¿Lo conocéis? Este lenguaje ¿Vale? Es para hacer páginas web simplemente ¿Qué ocurre? Que hacer etiquetas Es demasiado lento Entonces Markdown son Lenguajes de script Para hacer páginas web Muy básicas Pero muy rápidamente Entonces Luego veremos un ejemplo Que es un lenguaje Que nos aprendemos en un Big Pass ¿Vale? Y con esto vamos a hacer las wikis Que es la documentación que queramos Del proyecto ¿Vale? ¿Qué necesito? Luego O gestionarme Y para la gestión Manejamos tres conceptos Uno son los hitos Entonces Yo puedo crear en GitHub Hitos ¿Vale? Un hito que es Simplemente Tiene un punto De finalización En el espacio En el tiempo Quiero decir Perdón Pues es El miércoles 28 Acaba los plazos ¿Sabéis? Que a nivel humano O tenemos un plazo O no sabemos funcionar Va contra nuestra naturaleza Y no podemos evitar Ahí te dice Hazme esto ¿Cuándo? No Cuando tú lo desees Se hace eterno ¿Sabéis? Si te dice Hazme esto Y el último día Inamovible Es el 23 de octubre A las 3 en punto Te veo El 23 de octubre A las 2 en punto Como un cabrón Trabajando ahí dentro ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque dice Vale, vale Lo tengo que hacer Sí o sí ¿Lo veis? Te tengo que poner Hitos Siempre Para trabajar con Scrum ¿Cómo lo asociamos? Asociaremos Un hito A un sprint ¿Vale? ¿Sabéis Scrum o no? ¿Sabéis que? Bueno Vamos medio a utilizar Luego en metodología ligera Lo van a explicar bien Yo lo voy a utilizar Un pseudo-Scrum Y luego ya Cuando lo expliquen bien Lo vais a saltar Pero bueno Scrum significa que Nosotros tenemos que hacer Una entrega de código Cada 2-3 semanas Entonces cada 3 semanas Tengo un hito Que es El sprint A las 3 semanas Tengo que traer el código Al cliente Sí o sí ¿Vale? Y este sería Voy a utilizar Los hitos Para simular Lo que es un sprint De Scrum Pues dentro de 3 semanas Es mi plazo de entrega ¿Yo qué voy a hacer? Pues para mí Los hitos Van a ser El tercer hito Es El tercer sprint Es el plazo de entrega De la práctica Sí o sí Tienes que entregarlo ¿Vale? Entonces Los hitos Son simplemente Espaces en el tiempo Y nosotros lo asociaremos A sprint ¿Vale? Un hito Lo que tiene son Issues Que esos son los tickets ¿Vale? Yo voy a poder lanzar Etiquetas Issues En GitHub También lo maneja Y a un issue Le puedo asociar un hito Por lo tanto Ya puedo decir Vale Tengo para este hito Que es el sprint Te voy a hacer Estos 23 tareas 23 historias 23 issues ¿Vale? Cuando yo creo issues En GitHub Él me va a dar Un número Que me garantiza Que es único ¿Vale? Lo veis por ahí Ves que aquí lo pone Almohadilla 29 O Almohadilla 26 Cada vez que tú Creas un issue En GitHub Él te va a dar Un numerito Te garantiza Que es único Bueno Pues este numerito Es el que yo voy a aprovechar Para crear las ramas De tal Bien Aquí una rama Está asociado A un issue ¿Yo cómo voy a llamar la rama? Issue 23 Aquí no le voy a llamar Issue 23 Le voy a llamar Un nombre descriptivo Pues esto es Gestión de pedidos Y cuando hago este issue De gestión de pedidos Él va a ser un numerito Y yo en ramas Hablaré del issue Y ese numerito Pero aquí manejaré Gestión de pedidos Quiero algo más descriptivo ¿Lo veis? Como atamos Una cosa con la otra Vale Para trabajar Evidentemente Yo hago un issue Tendré que hacer A priori una estimación Para poder calcular Lo que me puede llevar Esos son los puntos Que es la estimación Un punto Eso es Lo vamos a valorar Una hora Cinco puntos Cinco horas Veinte puntos Veinte horas Para mí el punto La unidad de puntos Son las horas ¿Vale? Te voy a manejar Puntos ¿Qué ocurre? Que al hacer estimaciones No tiene sentido Voy a estimar Ochenta y tres horas Con cinco minutos No tiene sentido Porque en cuanto te alejas De la estimación Que a veces es más grande Es más difícil De apurar De afinar La estimación Por lo tanto Se va a seguir Una escala de Bernoulli ¿Esta es la escala Visto Código da Vinci ¿O no? Es suma Los dos números anteriores Es decir Mi primer punto Es una hora El siguiente son dos horas Y el siguiente que la suma Los dos anteriores Uno, dos Las siete, tres Tres y dos Cinco Cinco y tres Ocho Por cuanto Eso, me he equivocado ¿Vale? Entonces Vamos a ir sumando Esa 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 serie ¿Por qué? Porque dice Bueno, puedo estimar Que voy a tardar Veinte horas O treinta horas No voy a decir Veinte horas con tres minutos No tiene sentido ¿Vale? Entonces tengo una estimación Que vamos a aprovechar Poniendo etiquetas A los ISUS Las etiquetas Hacen la estimación También voy a poner Las etiquetas El tipo de De actividad Si es una ampliación De código Si es un Si es un bug Es una ampliación De documentación O es simplemente Una gestión De De configuración ¿Vale? El tipo de actividad Luego puedo asignarle Prioridades Con otras etiquetas Prioridad alta Prioridad baja Y lo que veis ¿Vale? Entonces Aquí tendríamos Un ISU ¿Ves que? Le he puesto cualquier nombre Y me da un numerito Y aquí tendríamos El rastreo del ISU Yo creo el nombre El título del ISU Lo que fuera Y cada vez que hago algo Va a quedar reflejado En la evolución De ese ISU Cuando hago un commit ¿Ves que este es un commit? ¿Ves que le he puesto Almadilla 26? ¿Lo veis? Por lo tanto Queda reflejado En la historia del ISU Y dice Mira, su dice es este código Me da La referencia del código Puedo pincharle ahí Y se me abre Lo que ha tocado En este commit Y dice Mira, había este código Y ha tocado esto Con lo cual Yo puedo seguir La evolución de un ISU Y ver exactamente Que ha tocado Y aquí finalmente ¿Qué hizo? Lo fusionó con desarrollo ¿Lo veis? Y veis aquí Que hay una Hay una marquita verde Significa Que cuando fue Travis Y lanzó todos los tests Superaron los tests Y por eso está todo verde Y no está roto el código Y yo puedo ir pinchando Y con lo cual Tengo un rastreo absoluto De cada ISU Asociado a los commit Que conllevaba ese ISU ¿Pero todo esto funciona? Sí Mi ISU se llama igual Que el que me ha dado Github Y encima yo lo pongo En los mensajes Si no lo ponéis No aparece aquí Porque no lo sabe casar ¿Vale? Entonces si ponéis En cualquier texto En la wiki Ponemos almohadilla 23 Pondrá un enlace Que si pincho Me voy al ISU ¿Vale? Que para mí son referencias Dentro de iHub ¿Lo vemos? ¿Vale? ¿Qué más me da? ¿Qué necesito? Gestionar un proyecto ¿Vale? ¿Y qué hago voy a hacer? Por tipo Scrum ¿Qué es? Tengo una columna Con los distintos ISUs Que representa Las historias Que tengo pendientes Es decir Yo hablo con el cliente Y el cliente me dice Pues quiero Hacer gestión de pedidos Quiero hacer Gestión de usuarios Quiero hacer Gestión de stock Quiero hacer Y el cliente va dando Historias Tú escuchas Y dices Vale Pues esta la va a llamar Gestión de pedidos Gestión de stock Gestión no sé qué Y hago historias ¿Vale? Luego Tú hablas con el equipo Y estimamos Esto ¿Cuánto crees Que nos va a llevar esto? La gente estima Para mí me lleva 23 puntos Yo creo 28 puntos 40 puntos 150 puntos Y cada historia Vamos estimando Un tiempo Hablamos con el cliente Dice Oye ¿Cuál te importa más? ¿Gestión de stock O gestión de pedidos? Dice No, no Gestión de stock Para mí es más importante Te le damos alta prioridad ¿Vale? Tú hablas con el equipo Y dices Oye, mira Si no hacemos gestión de usuarios No tengo la seguridad Vamos a hacerlo primero A gestión de usuarios Para yo ya poder hacer todo Con seguridad Entonces El equipo decide también A su vez Que gestión de usuarios Es muy importante Es una prioridad técnica Frente a que hay prioridades De cliente Comercial ¿Lo veis? Vale Ahora voy a hacer El primer sprint Me doy 3 semanas Me voy a dar 3 semanas El primer sprint Y decimos Vale ¿Cuántos somos en equipos? 7 El martes es vacaciones Este Me ha pedido 3 días Porque se va no sé dónde 3 días no puedo contar con él Ella está en 2 proyectos Y por lo tanto Eso puede dedicar 4 horas A este proyecto Empiezo a sumar horas de días Tengo el siguiente sprint Me suma 823 horas Vale Pues cojo ¿Cuántas historias puedo coger Con 823 horas? Y estimas Puedo coger 1, 2, 3 Las que pueda coger Y me la amaso Me la voy a pasar al backlog Que es donde tengo Lo que voy a hacer El siguiente sprint ¿Vale? Tú como programador No tienes nada que hacer ¿Qué vienes? Te coges al backlog Y te coges el issue Que sea más prioritario Coges Lo pones en acción Que es en progreso Y en ese momento Dices Vale Creo la rama ¿Qué issue es? El 48 ¿No? O el que sea aquí Este es el issue 10 Creo la rama Y me pongo a trabajar con él Con mi issue Y creo la rama Voy haciendo conmigo Y lo voy subiendo Lo voy subiendo Y va quedando aquí Viene otro programador Va a hacer otra cosa Coge del backlog Una historia La pasa en progreso Mira el número de rama Que era la rama Y se pone a trabajar Siempre las ramas Se crean desde desarrollo Y te ponen a trabajar Cuando terminas el issue ¿Qué haces? Incorporarlo a desarrollo Aseguras que no ha habido Rotura de código Y cuando terminas Cierras el issue Que se pasa a hecho Y vuelves a buscar El siguiente para hacerlo ¿Lo veis? Entonces Bueno Hay más historias Es Podemos medir día a día Si vamos bien o mal Sabemos que cada día Tenemos tanto tiempo Y vamos viendo Si vamos por encima O por debajo De lo que teníamos haber ido Si la estimación es buena O es mala Y vamos haciendo esto Vamos evolucionando Al final del sprint Le hago una demo al cliente Mira Todo lo que me has pedido Ya lo tengo funcionando Mira como funciona Y ahí hacéis Un reciclaje con el cliente Corregimos cosas No Pasamos al siguiente sprint Y repito el proceso Y esto es Scrap Aquí os repaso Lo que ha ocurrido Es decir La historia Es crear historias Issues En el proyecto De asociarle prioridad Estimación Estimación Tipo y tal En backlog ¿Qué va a ser? Lo que vamos a hacer En el siguiente sprint Si tenemos tres semanas Yo puedo medir Sé cuánto tenemos Miembros del equipo Puedo medir horas de todos Contando vacaciones Con todo Y sé lo que puedo asumir En ese siguiente sprint ¿Vale? Cojo las historias Y las paso al backlog A continuación Hago el sprint Que cada vez Que quiero hacer una historia La cojo Que es un issue La paso A la columna de progreso Creo la rama Desde desarrollo La que tuviera desarrollo estable Y de ahí parto Hacer mi historia ¿Lo veis? Siempre asociados Y recordar Que en cada rama Tienes que ponerles el issue Para que luego tengamos referencia Si no pierdo rastro Luego Al fusionar ¿Qué significa? Cerrar el issue Y fusionar con desarrollo Y cierro Y abandono la rama Y cojo la siguiente historia Y repito Cada historia tiene un numerito Y por lo tanto Tiene una rama distinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!